Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. 5, 4, 3, 2, 1. Ya estamos disfrutando del partido. ¡Aplausos! 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 ¡Keegan! Primera oportunidad del equipo. Situaciones como esta pueden ser intimidantes, inclusive desde esa distancia. Beckham se prepara para tirarlo. Cuidado que es un especialista y se la pone como con la mano en la cabeza de los compañeros. Todavía no terminamos de acomodarnos y ya tenemos un tiro de esquina. Buena chance para la contra. Cuidado, esta puede ser muy buena. Intenta un páser vacío. Ronaldinho Gaullo recibe con enorme cabezazo. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! Sencillamente espectacular. Un cabezazo preciso. Qué bien llega esa pelota y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria. No tardaron mucho en abrir el marcador. Empezaron con muy buen ritmo, pero todavía falta mucho. En línea, levanta la bandera. Posición adelantada. El arquero la manda lejos. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. ¡Gol! 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 ¡Qué zapatazo! ¡Imparable! En cuanto tomó la pelota, ya sabía lo que iba a hacer. Apuntó al arco y le dio con alma y vida. Nada que hacer para el arquero. Fue una definición brillante. Se reanuda el encuentro con un empate en el marcador. No hay que quitarle mérito al equipo que empató. Pero el rival le dio una mano enorme. En cuanto hicieron el gol, sacaron el pie del acelerador. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol salvado del arquero! Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. ¡Gol! 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 ¡La juega profunda! ¡Salen de contragolpe! ¡Juega la pelota y la pica! ¡Revienta el peligro y la saca violentamente! ¡Gol! ¡Ahí está el arquero! Nunca vi una reacción igual. ¡Fantástica! ¡Tremenda atajada! ¡No! Muy flojo el pase. La saca fuerte hacia arriba. ¡Cafu! ¡Sócrates! ¡Se la saca de encima! ¡Tira un pase largo al vacío! ¡Veveto! ¡Skulls! En el lugar justo, en el momento justo, una salvada providencial del defensor. ¡Dentro el arco! ¡Pita el árbitro! ¡Falta Clara! ¡Tiro libre! Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. ¡Está habilitado! ¡Ronaldinho! ¡Ahí está el cabezazo! ¡Cabezazo desviado! ¡No ha pasado nada aquí! ¡Ronaldinho! 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 ¡Vuelve a ganarla! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡Pone bien el cuerpo! ¡Limpio sin falta! ¡Y se lleva la pelota! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Intercepta justo ese balón! ¡Y corta un buen avance del equipo rival! ¡Sócrates! ¡Sócrates! ¡Kigan! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Cabino al gol! ¡Cabino a la gloria! ¡Se mete en el área! ¡Gol! 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 ¡Remontada histórica! ¡Impresionante! A pesar del desvío, el gol se lo vamos a anotar ahí. ¡Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse! Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Cuando el equipo más lo necesita, siempre responde. Es un jugador temible. ¡Muy bien jugada esa pelota! ¡Sócrates abre el juego por la izquierda! ¡Saca el pelotazo largo! ¡El cambio de frente! ¡El reloj marca que se ha terminado esta primera parte! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos al descanso! ¡Nadie esperaba una remontada de esta manera, con esta magnitud! ¡Escuchen a la gente! ¡Explotan las tribunas! ¡Explotan los corazones! Así llegamos al final del primer tiempo. Pocas veces vimos primeros tiempos tan emocionantes como este. Numerosas situaciones, goles para todos los gustos. Una remontada. ¿Qué más se puede pedir? No vio la hora de que arranque la segunda mitad. Luego de 45 minutos, el marcador indica 2 por 1. A los que recién se suman, el encuentro ya se reanudó. A los 2 les está costando mantener la posesión, falta claridad. Es un pase que rompe la defensa. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! Saque de manos. Beckham. ¡Le va a dar de ahí! A ese remate de lejos, le faltó precisión. Un buen tiro de larga distancia. Con un poco menos de fuerza, quizás no se le levantaba tanto. Lo veníamos anunciando. Así está el cambio. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. Envío largo del arquero. Gran corte, intercepta y gana el balón. Se la saca de encima. Pelotazo largo y al hueco. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Cafu. Abre muy bien la defensa con este pase. Tira el centro. Gana arriba, cabezazo. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 Se veía venir. Se vinieron con todo. Y lograron el empate otra vez. ¿Cómo lo iba a errar después de ese centro? Le rebotó la pelota en la cabeza. Esa es la manera de cabecear. Con decisión y agresividad. Los dos equipos realizando modificaciones para tratar de cambiar el curso del partido. El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota. Quizá para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra. El partido está empatado nuevamente. Te dije, Rodo, que podían empatar en cualquier momento. Aquí lo demostraron. Abre la defensa con un pase entre líneas. Atención, gran oportunidad. Palo, reventó el arco. La recupera rápido. Así es. Y le da el arco nomás. Pero por favor, amigo. Así no se puede, hermano. No, así no. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Ronaldinho Gaullo. Sócrates. La juega por la derecha. Es de manos. Gerard. La juega bien hacia adelante. Así gana el balón. Con inteligencia. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. Nos pueden regalar la pelota. Interrumpe el ataque. Interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Roberto Carlos. Felipe Melo. Abre el juego por la izquierda. Gran pase a través de la defensa. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio, va a ser el que tenga más chances de ganar. Intenta un pase al vacío. El arquero lo manda lejos. El técnico está desesperado. Está moviendo los brazos. Ya no sabe cómo pedirle que vayan todos arriba. A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién se va. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. Traba lucha y gana el balón. La juega profunda. Recupera la pelota. La juega profunda. La juega profunda. Roberto Carlos la tira lejos de su campo. McManaman. Es un pase que rompe la defensa. Se la saca de encima. 5-4-3-2-1. Señora, señores. El árbitro marca el final del partido. El reloj marca que se ha terminado esta historia. Y termina empatado el partido, amigos del fútbol. A pesar de la igualdad en el marcador, ha sido un encuentro apasionante. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver?